Buenos días a todos. Hoy me toca hablar del Ford Puma, coche ese que aparece por ahí, el Ford Puma nuevo, no el coupé que tenía mi amigo Antonio de AutoFM, desgraciadamente. En su día, ya lo sabéis, el Ford Puma era el coupé derivado del Ford Fiesta cuando se llevaban los coupés, lo hemos hablado muchas veces. Los sub-sicrosovers de hoy son los coches aspiracionales que antes eran los coupés, la gente que se quería gastar un poquito más sin parecer un poco distinta, se compraban entonces coupés que eran mucho más caros que un Ford Fiesta, en el caso del Puma. Y ahora tenemos los subs y los crossovers y por eso aparece un nuevo Puma como complemento de la gama Ford Fiesta. Y Ford deliberadamente lo ha denominado en la nota de prensa crossover. ¿Y por qué le llama crossover? Por dos razones, básicamente. Como ha hecho tal que Kia, Kia con el X-Cid, que ha hecho una especie de coche que no llega a ser un SUV y que tiene más que ver con un coche asfáltico, Ford tiene como crossover al Puma porque tiene un SUV ya en el segmento B, en el segmento pequeñito que es el EcoSport, que es el que probamos este sábado pasado en la mega comparativa de subs. La idea del crossover, y eso un poco lo que ha hecho Nissan también, es cruzar segmentos. Entonces cogen un SUV, lo cruzan con un segmento B y le sale un coche que no llega a las capacidades todoterreno, ni a la altura libre al suelo, ni la altura completa del coche de un SUV y lo acercan al Fiesta de calle. Es un contrasentido en tanto en cuanto es menos capaz como ROAD que el SUV, que ya de por sí es menos capaz que el todoterreno. Así que lo que se intenta es cruzar la estética chula de los todoterrenos y de los SUVs con algo que 100% está enfocado al asfalto. Esto libera a Ford de tener que crear un coche con cierta capacidad fuera del asfalto, que ya la tiene el EcoSport, ya lo visteis, que de hecho fue el único coche que pasó las pruebas el sábado pasado en el mega comparativo por fuera de carretera, todas. Y con el Puma hace un enfoque mucho más agresivo hacia el asfalto, con un coche 100% pensado en la versatilidad, en la usabilidad, en la conducción en asfalto, en la conducción en ciudad y con mucho, mucho espacio en el maletero. Estéticamente, que paren las rotativas. Me gusta. O sea, no es el primer SUV o crossover que me gusta. Ya os lo he contado alguna vez, que hay varios que me gustan. Me gusta el Juke, me gusta este aparato. De hecho, este aparato va a ser el hueso más duro de roer para Nissan ahora cuando saque a final de año el nuevo Juke. Porque va a compartir esa idea, esa esencia de mezclar aspecto chulo, deportivo, medio musculoso, con una especie de envase que además permite que tengamos un coche versátil y capaz. Curiosamente, la plataforma es la del Fiesta, pero estéticamente no quedaba bien el coche porque era demasiado estrecho en cuanto se le daba un poco de dimensión hacia lo alto. Entonces, lo que ha hecho Ford es modificar la plataforma empleada en el Fiesta, gastarse el dinero en crear una nueva serie de superestructuras, de subchasis, donde hay más ancho de vías y permite que el coche sea más anchote y eso le da más musculatura a pesar del incremento de altura. Es un coche que incluso de morro, a mí, gracias a los faros colocados arriba en el capó, me recuerda también a los faros del Puma original. Madre del amor hermoso, ¿qué estás diciendo, Guille? La gran diferencia es que el Puma original era un coche pequeñito, un biplaza con dos plazas traseras accesorias donde casi no cabía ningún adulto por altura libre del techo y con un maletero pequeño. Y este aparato se va, tengo aquí la nota de prensa, más de 485 litros de maletero era, tengo por aquí el dato, esperadme, bla, 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 752, 80 litros, bla, 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 456 litros, que es una salvajada. 456 es una salvajada, tenéis que tener en cuenta que el Toyota Corolla, segmento C, tiene más de 100 litros menos. Así que estamos hablando de un coche que está pensado para toda la familia. Va a salir al mercado con motores 1.0 EcoBoost de tres cilindros, los que hemos probado en los ST-Line, un motor que a mí ya sabéis que me gusta, y lo va a hacer microhibridado con un sistema de 48 voltios con un motor generador integrado con una correguita al motor de combustión. Es exactamente lo mismo que hemos visto en el Mazda Skyactiv-G que probamos en el Mazda 3 hace algunas semanas. Esta solución, además de permitir pegatina eco, reduce emisiones, reduce consumos y va a permitir que el coche con 155 caballos, el EcoBoost de tres cilindros, tenga buena respuesta a bajo y medio régimen, porque ayuda a empujar el motor saliendo desde parado. Probablemente si este coche funciona y funcionará, acabará teniendo el motor 200 caballos del Fiesta ST, a mí no me cabe la menor duda, porque se presta estéticamente a que acabe generándose una versión de estas. Estéticamente no se ha trabajado la línea en cuña como tiene el Fiesta, hablaba Fordy que lo que se ha intentado es crear una línea más paralela al asfalto y ciertamente orgánica, con la idea de mejorar la visibilidad en todas las direcciones, sobre todo en las plazas de atrás, para no dar esa sensación de estar muy metido dentro de las plazas traseras. Se ha hecho un pilar A que no está unido a la aleta delantera también para dar un poco de sensación de techo flotante. La trasera utiliza unos faros horizontales bastante tradicionales en los que está para lo que se lleva ahora mismo. Llantas de 18 y 19 pulgadas enormes, con neumáticos 100% asfalto, bajo perfil. Este coche no es para pisar, nada que no sea asfalto, ya os lo digo. Faros LED, un nuevo cuadro de instrumentos digital que probablemente llegará en el restyling del Fiesta y del Focus y se extenderá por toda la gama porque ahora mismo Ford prácticamente comparte el mismo cuadro en todos los modelos europeos. El sistema de infoentretenimiento es el que ya hemos visto en todos los modelos de Ford que nos encanta. La verdad es que es un coche bien parido, bien parido en la línea de lo que vienen pidiendo ahora mismo el mercado, con una capacidad de gastar, aquí pone, entre 5,4 y 5,6 litros a los 100. O sea, un coche que además, en teoría, sobre medidas WLTP, va a gastar poco. Un coche que además incorpora ayudas como la visión cenital, que ya habíamos visto en varios modelos de Nissan y de otras marcas para la hora de aparcar, que va a ayudar. Un coche, ya os decía, bien parido. Me gusta, no me gusta, lo probaremos o no lo probaremos. Es un coche que, tal cual os dije el otro día, claro, a la gente que le gusta la estética del SUV, pero no hace ningún uso off-road, que es el 99% de la población y solo necesita un par de centímetros más de altura para meterse por algún camino eventualmente. Si es que se mete, este coche es la paracea, porque en principio, como no es mucho más alto con fiesta y no tiene el centro de la edad mucho más alto con fiesta y encima es más ancho, en principio va a ir mejor por el asfalto, aunque parezca mentira. A priori, las cartas que nos presenta son muy positivas y las historias para quien quiera para meterse más por caminos, quedan para el EcoSport. La gran cuestión es, a ver a qué precio lo venden. Yo me imagino que este coche Ford lo va a plantear como un coche premium, un coche más caro claramente que el Fiesta, un coche más caro claramente que el EcoSport. Entonces, ahí igual va a estar un poco la baza, pero gracias al utilizar un gran maletero, un techo panorámico de cristal gigante, es un coche que tampoco renuncia a ser un coche familiar para gente con niños pequeños, a falta de sentarme en las plazas de atrás, porque a mí no me han invitado a ir a ver el coche, otros medios sí. Tenéis que pensar que se ha preparado tal sidral con el nombre que hasta afuera ha tenido que crear un vídeo explicando por qué ha utilizado un nombre de un coupé tan querido como el Puma en un crossover. Y cuando ya te tienes que justificar sin que nadie te lo pida, es que las cosas son curiosas. De todas maneras, no creo que nadie en su sano juicio que se vaya a comprar este coche se vaya a quejar por el nombre. Y seremos más los cascarrabias, el trío pandereta, los que nos gustan los coches viejos, los que estemos lloriqueando. Mientras no le hagan esto al nombre del Mustang, por ejemplo, van las cosas aceptablemente bien. Así que, yo qué sé, imaginaros que mañana le ponen Cougar o le ponen Capri o le ponen Mustang, como hemos dicho, a un SUV eléctrico. Entonces sí que nos tiramos de los pelos, ¿no? Pero bueno, esperamos probarlo a final de año. Es la primera vez que voy a decir esto, pero yo creo que hasta le tengo ganas de meter la mano y de ver una versión de 200 caballos de este coche. Igualmente voy a empezar a tomar pastillas y medicinas, no lo sé. En fin, contadme lo que os ha parecido el aparato. Abajo la discusión está abierta. Intento contestar a las dudas razonables. Siempre que no sea guille para cuando, puntos suspensivos, inserte coche aquí o algo de ese estilo. Venga, pasa buena semana. Recordad, este miércoles tenemos un vídeo grabado con la gente de Petronas, donde Raquel, su jefa de química, nos va a explicar las graduaciones de los aceites, las letritas para que sirven, un montón de detalles que incluso yo desconocía sobre el aceite, cómo se miden las viscosidades en frío, que no son todas a la misma temperatura. Un montón de detalles súper interesantes y hasta nos vamos a atrever nosotros a calentar aceite en el taller de gemos y probar cómo cambia la viscosidad con las diferencias de temperatura. Y el sábado tendremos probablemente, teníamos apuntado el objetivo de sacar el vídeo de la citroneta, yo creo que se va a restrasar una semana más porque tenemos un lío morrocotudo para montarlo, sobre todo después de las dos horas de sub que sacamos el sábado pasado. Y estamos dudando si os sacamos primero el vídeo del Corolla de 180 caballos o sacamos el del Corsa G6, se ambienta en sugerencias también en los comentarios de este vídeo. Y también os vamos a hacer esta semana un Guillo Pina, no solo del Puma, sino también del BMW Inext, la especie de sucesor del M1 que hemos visto por ahí, publicada también por parte de BMW, pero tampoco queremos atuar en el canal con todo BMW, es que si no esto va a parecer solo BMW.es. En fin, cuidaros, un saludo. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?